Dile que estoy apurado, te vas o te quedas Dile que venga a soplar, no aguanto te espera Dile que estoy apurado, te vas o te quedas Dile que estoy apurado, te vas o te quedas Dile que venga a soplar, no aguanto te espera Dile que estoy apurado, te vas o te quedas Dile que venga a soplar, no aguanto te espera Oye, yo conocí a una mulata que le encantaba guarachar Ella vivía en Buenavista y trabajaba en Alamar Como cuadrasco ella cogía y otra no pa' regresar Todos los días la veía y yo no pude aguantar Mira, yo soy guagüero, soy rutero Desde Copa y de Atalamar Vente conmigo mami linda, dale que vamos a fumar Pero la tira y parada, no quería deportar El pedido de tu abuelo, que quería guarachar ¿Y qué le dijo? Dile que estoy apurado, te vas o te quedas Dile que venga a soplar, no aguanto te espera Dile que estoy apurado, te vas o te quedas Dile que venga a soplar, no aguanto te espera Yo conocí a una mulata que le encantaba guarachar Ella vivía en Buenavista y trabajaba en Alamar Mira, como los guagües ya cogía y otra no pa' regresar Todos los días la veía y yo no pude aguantar Mira, yo soy guagüero, soy rutero Desde Copa y de Atalamar Vente conmigo mami rica, dale que vamos a fumar Pero la negra y parada, no quería escuchar El pedido del guagüero, que quería guarachar Oye, ¿sabe lo que quería? Dile que estoy apurado, te vas o te quedas Dile que venga a soplar, no aguanto te espera Dile que estoy apurado, te vas o te quedas Dile que venga a soplar, no aguanto te espera Dile que te espera Oye, ¿sabe lo que quería? Guagüero, guagüero, guagua por aquí, guagua por allá Yo pito piso como loco, ay, y no me quiere esperar Guau, bueno, guau, bueno Que esa mulata está muy buena, que esa mulata está rica Y es mamá, y yo te quiero pa' gozar Guau, bueno, guau, bueno Ya que en Marguerite estamos gozando Con los batitos estoy huelanchando Con los batitos estoy acabando Guau, bueno, guau, bueno Guau por aquí, guau, guau por allá Yo pito piso como loco, ay, y no me quiere escuchar Dile que estoy apurado, de beso te quieras Dile que venga a soplado, la guau no te espera Dile que estoy apurado, de beso te quieras Dile que venga a soplado, la guau no te espera Dile que estoy apurado, de beso te quieras Dile que venga a soplado, la guau no te espera Dile que estoy apurado, de beso te quieras Dile que venga a soplado, la guau no te espera Dile que venga a soplado, la guau no te espera Gracias.